El capitalismo no va más. A los jóvenes solo nos ofrece trabajo precario. Niegan los derechos de las mujeres y personas LGBT. Marginan los pibes en los barrios y destruye el planeta. Necesitamos soluciones de fondo. Vamos por trabajo estable y bajo convenio. Por el aborto legal en el hospital. Por educación pública y de calidad para todos. Y por frenar la destrucción de la naturaleza. Decirle no a los políticos del sistema. Vamos por una alternativa socialista. Tomemos el futuro en nuestras manos. Vamos con Manuela Castañeira.